Hoy es la de los más teotras que están aquí de acá y aquí ¡Muy bien! Bueno, ¿quién te puede hacer un pasillo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y así va, o pastelito y después de cumpleaños, el lunes A ver, mantenemos este tema Porque, y les van a ver con nosotros también son los cantadores Porque vamos a ir a nuestro mundo que existe ¡Muy bien! 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 ¡Aquí de ser artista! ¡Adiós, que la semana! ¡Aquí de ser artista! ¡Aquí de ser artista! Bueno, mira, estoy haciendo muchas cosas Estoy trabajando con un orisco Acabo de sacar un tema de verano, ¿eh? Con este del reggae ¡Huy bien! ¡Qué delicioso del reggae! ¡Huy bien! ¡Huy bien! Pues en eso estamos ahorita ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!